Mi próxima luta será en 205 Eso es, mi próxima luta será en 205 Yo creo que hice mi parte en 185 No, 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 no Wait, wait, wait Wait, 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 wait Yo, yo, YouTube Bueno, esta noticia salió ahora mismo Hace 45 minutos, esta noticia salió en el mismísimo canal de Alex Pereira y es que él está anunciando que va a subir, él mismo lo está anunciando, a las 205 libras. No nos ha dicho con quién va a estar peleando, pero sí que ya está confirmado que Pereira va a estar peleando en las 205 libras. Quiero expresar aquí el porqué yo creo que es que Pereira va a estar peleando en las 205 libras, aunque la mayoría de la gente que me sigue me imagino yo que sabe el porqué. La mayoría de la gente que me sigue, que entiende de MMA sabe que Pereira era un tipo que cortaba demasiado, demasiado peso. Es un tipo que pesaba 230, 235 cuando estaba fuera de campamento y que empezaba a cortar peso prácticamente un mes antes de la pelea. O sea, es un tipo que tiene que hacer un sacrificio gigantesco para llegar a las 185 libras. Es enorme Alex Pereira. Y yo creo que una de las cosas que a él le pasó en esta pelea contra Irradera de Insania es que a Insania es verdad que pega, a Insania pega duro, tiene golpes muy secos a peleadores que los ha tirado, los ha tumbado. Paulo Costa, Robert Whitaker, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que parte de que él solamente pudo tomar dos golpes de Irradera de Insania de la manera que los tomó es precisamente por los cortes de pesos tan agresivos que él hace. Muchísima gente preguntándose el tema de por qué no tomar la revancha con Irradera de Insania lo dijo, por ejemplo, Henry Sejudo. Pereira, pide la revancha ya, toma la revancha ya. Incluso casi casi que se le ofrece Henry Sejudo y le mandó un mensaje y le dijo Pereira, tómala. Es importante que la tomes ahora porque es ahora o nunca. Después tú nunca vas a saber qué puede ser y no sé qué. Y esta es una pelea de dinero. Eso es una realidad. La pelea de más dinero, sin duda alguna para Pereira, no está en 2-0-5. La pelea de más dinero vuelve a ser Irradera de Insania. Pero se llevó 1.2 millones en esta. No sé cuánto se habrá llevado en la otra, pero supongo que un poco más. En esta se llevó 1.2 perdiendo. En la otra se debe haber llevado quizás un poquitito más de 1.2 millones. Por tanto, además, en dos peleas, Pereira te sacó dos y pico millones y algo que es una cantidad de dinero que él obviamente no está adaptado a tener. Obvio, todos queremos más dinero, ¿no? Pero yo lo que veo es simplemente un tipo bastante sencillo que no necesita tanto, tanto, tanto y que por eso él no le quiere sacar las chispas a esta rivalidad. Porque él sabe que si él en 4 o 5 meses tiene que volver a hacer otro corte de peso a 185 libras, su cuerpo se va a resentir muchísimo. Ojo, Pereira ya es un tipo que tiene 36 para 37 años y no es fácil seguir cortando peso, gente. No es fácil. No lo es para nadie y menos para un tipo de 36 para 37 años. Ustedes me pueden decir, bueno, pero si miramos otros peleadores que han estado peleando hasta los 40 y tanto, yo de Romero, etcétera, a Joel también le estaban afectando los cortes de peso. No, pero Lo del Terceira, miren los cortes de peso que hace Lo del Terceira. No es un tipo que tenga que cortar, como corta Pereira, 40 libras. No es un tipo que está cortando esa cantidad de peso. O sea, de hecho, Pereira se ve más grande en las fotografías, se ve más grande que Lo del Terceira. Ahí está en la fotografía, ustedes lo pueden ver. Con menor porcentaje de grasa corporal, Pereira se ve más musculoso, más alto, más fuerte, más todo. O sea, este tipo lo que hace, de verdad, es una barbaridad para cortar en peso. Y yo creo que ahí radica su decisión de subir a 2-0-5. Y es él quien lo está decidiendo. A mí me extrañó, la verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando él no pidió la revancha. Me extrañó porque al final ahí es donde está el dinero. Pero lo que tú te puedes dar cuenta también es que Pereira está dando ya por finalizada la rivalidad con Israel Adenzania con un 3-1. Que, por cierto, voy a estar hablando de eso en otro video. Él está conforme con ese 3-1, ya está. Él le ganó 1 en MMA, perdió 1 en MMA y le ganó 2 en King Boxing. Yo creo que él está contento con esa rivalidad. Y para él es capítulo cerrado. Ya él no quiere seguir en 185. Israel Adenzania es un tipo que da 185 muy fácil. Él no. A él le cuesta un huevo. Y claro, tú me puedes decir, pero Oscar, ¿no tiene lógica una revancha? Para mí sí. A mí que se quede 1-1 en MMA no me gusta. No me gusta que se quede 1-1 en MMA. Yo quería la tercera pelea. Obviamente yo quería esa tercera pelea. Y tiene toda la lógica del mundo. Por dinero, por vistas, por todo. Tiene toda la lógica del mundo esa tercera pelea. Pero no se dan cuenta de que es él el que está reconociendo que no da la 185 más. Que no quiere pasar por ese corte de peso de nuevo. Es él. Es él el que no la pidió. Además, aquí se sabía algo de antemano. Porque el mismo Israel Adenzania y Dana White también estuvieron diciéndolo desde antes. Por eso hablé con respecto a este tema. Porque es que Dana White e Israel Adenzania ya estaban reconociendo que él iba a ir a 205. O sea, no tenían la más mínima duda. No sé si es que, o por contrato, porque ya Alex Pereira le había anunciado a Dana White gane o pierda. Yo me voy a 205. No pienso hacer este corte de peso más. Es lo más probable, porque ¿cómo es posible que Israel Adenzania y Dana White tuvieran el mismo discurso y supieran exactamente las mismas cosas? Obviamente que hay 18.000 cosas que los periodistas no conocen. Y que los mismos peleadores quizás se enteran un poquito atrasados, si se quiere, ¿no? Pero en este caso Israel Adenzania lo sabía y obviamente Dana White lo tenía que saber. Y Dana White ya estaba bastante, bastante seguro de que Alex Pereira se iba a ir a 205. Y ahora es Alex Pereira quien lo anuncia. Para mí, no hay que darle demasiadas vueltas, es un tema de corte de peso. No es que él no quiera seguir peleando con Israel Adenzania, es que literal, no puede. No puede. Acá, vuelvo y repito, no es que yo esté diciendo que Israel Adenzania pega débil ni nada parecido. Israel Adenzania pega muy fuerte, pega con un fierro. Pero, hay un pero muy grande. Yo creo que Alex Pereira puede tomar ese tipo de golpes. O sea, yo creo que en otras condiciones, en 205 por ejemplo. Yo creo que sin tanta deshidratación, él te aguanta ese tipo de golpes. Él te puede aguantar, te puede tomar dos golpes como eso. Y ya lo veremos, Fajado en 205, que pegan durísimo. Pegan más duro que Israel Adenzania, te lo puedo asegurar. Giri Prochaska pega más duro que Israel Adenzania. El mismo Yamaha de Guido pega más duro que Israel Adenzania. Bueno, y por ahí todos los animales que hay en 205, que no va a ser para nada fácil. La pegada es muy dura en 205. Hay que ver cómo él aguanta esa pegada en 205. Ahora, él también pega con un fierro. Vamos a verlo en 205, a ver cómo es que le va a Pereira en 205. Lo que sí les puedo asegurar es que este tipo es un salado animal. Y que va a darles problemas a todos los strikers en 205. Ahora, cuando vengan los tipos que tienen buena lucha, hay que ver. Y hay tipos que tienen buena lucha en 205. No son todos. De hecho, hay muchísimos strikers y hay pocos luchadores en 205. Creo que en eso tiene una ventaja con respecto a 185. Que más Bim Vettori, Derek Brunson, Robert Whittaker. Toda esa gente tienen buena lucha. Y lo podían luchar a él. Lo podían tratar de llevar al piso a él. En 205 creo que no hay tanta lucha. De hecho, el campeón que hay ahora mismo es más bien striker. Es un tipo que tiene buena defensa contra el Rivo Yamaha Hill. Lo demostró contra el Lover Terceira. Pero eso no quiere decir que sea un luchador. Él no va a ir a luchar con nadie. Yamaha Hill es un tipo que se va a ir a pelear. De tú a tú con cualquiera. ¿Ya? Y todo lo que hay por detrás también son tipos que, incluso teniendo una base en lucha, prefieren ir al striking. Al menos en el top. Al menos los top. Yo quiero ver a quién le van a tirar a Alex Pereira. Porque a la que le tiren un buen luchador en 205, sí se lo pueden llevar por delante. Esto se los puedo asegurar. Por ejemplo, Jan Blakovich, que fue lo que hizo contra Radella Insania, lucha. Y si le tiran a Jan Blakovich de una, y Blakovich puede hacer eso. Pero es que él tiene que prepararse también para luchadores. Ya es hora de que Alex Pereira crezca dentro de las MMA. Y empiece a pelear con tipos que lo pueden llevar al piso. Empiece a pelear contra ese tipo de peleadores. Le toca. Y estos tipos sí son grandes. Estos tipos sí los pueden llevar al piso. Los pueden levantar el peso y tirarlo al piso. Sin ninguna duda. No me cabe la menor duda. Entonces, vamos a ver qué pasa. Para mí, es un paso complicado, pero necesario. Y les va a dar buenos problemas a los strikers. Les va a dar muchos, muchos problemas a los strikers en la división de 2-0-5. Sin ninguna duda. Me hubiese gustado saber contra quién está programada la pelea. Pero creo que después de esto, él se va a tomar un tiempo fuera porque recibió un KO. Así que yo calculo que él no va a estar peleando de aquí a varios meses. Como mínimo seis meses, supongo que se va a tomar. No lo veo peleando a Pereira antes del fin de año. No lo veo peleando antes del último trimestre de este año. La verdad, no lo creo. Sería muy raro. Pero depende del rival. Si le tiran un striker, lo va a tomar. Y probablemente lo va a moler también. Así que bueno, esa era la noticia que les tenía. Nos estamos viendo, gente. Chao. La próxima luta será en los 205. Eso mismo. La próxima luta será en los 205. Creo que hice mi parte en los 185. No, no, no. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. No, no, no. ¡Gracias por ver!